Bienvenidos a mi canal, vamos a continuar entonces con el cliente app, recuerda dame un like, suscribirte y continuamos. En el cliente también necesitamos configurar Spring Security, porque tenemos el servidor de recursos, entonces claro en el application Jamal tenemos acá el servidor de recursos o Resolve Server, acá apunta hacia la ruta del servidor de autorización, pero acá tenemos que proteger nuestros endpoints del controlador y dar reglas de seguridad y configurar Spring Security, entonces eso es lo que vamos a hacer en esta clase, entonces en el cliente acá donde tenemos controles models, vamos a agregar un nuevo package por acá, le vamos a llamar out, acá lo mismo, una clase security config, entonces igual security config, perfecto, lo muy importante que tiene que estar anotado con configuration, entonces con configuration de Spring Security acá, entonces configuration no configurable, de repente se equivocan y colocan configurable y es configuration de All Spring Framework con Text Annotation, entonces enter, ya ahí está configurada y vamos a tener un solo método, el método va a devolver un componente de Spring configurado que es el Security Filter Chain, entonces colocamos Bin, bajamos, entonces Security Filter Chain, la cadena de filtro de Spring Security, la cadena de filtro de Spring Security, acá Security Filter Chain, que va a recibir y se va a autoinyectar de forma automática el HTTP Security, que lo tenemos acá, HTTP, perfecto, acá podría lanzar una excepción, entonces colocamos Thrus Exception, entonces Exception y las llaves, fantástico, entonces acá comenzamos con HTTP punto, muy importante que sea AUTHORIZE HTTP REQUEST, AUTHORIZE, AUTHORIZE HTTP REQUEST, ya, y acá es una expresión Lambda, paréntesis, el parámetro OUT HTTP, le ponemos OUT HTTP y como una expresión Lambda, acá las flechas, AUTHORIZE HTTP, el mismo que se pasa por argumento, porque es una función de flecha o versión Lambda, acá vamos a bajar y vamos a colocar punto, y acá REQUEST MATCHER, entonces si coincide con ese request, le vamos a dar una regla de autorización, la regla sería que para la ruta, es muy importante AUTHORIZE, AUTHORIZE, sea pública, es decir, permitida para todo, permit all, permit all, perfecto, bajamos, AUTHORIZE, es la misma que tenemos acá, en el controller, AUTHORIZE, esta que creamos al último, está acá, ah, nos faltó mapearla, uy, ya, la tengo que mapear, menos mal que la vi, es del tipo GET MAPPING, lo tenemos acá, con la ruta SLARCH, siempre comenzando con SLARCH, AUTHORIZE, AUTHORIZE, entonces, había faltado la ruta, mapearla, mapear el método, handler, a una ruta, AUTHORIZE, entonces esta ruta, AUTHORIZE, es la que vamos a dejar como permitida para todo, y tiene que estar permitida para todo, para que podamos generar el código de autorización, y poder autenticarlo, entonces permit all, ya, bajamos, punto, REQUEST MATCHER, lo mismo, ahora, para la ruta, en este caso, va a ser, HTTP METHOD, acá vamos a indicar el método HTTP, importamos, punto, GET, coma, y la ruta, es el LARCH, LIST, ¿se acuerdan la ruta LIST que tenemos?, bueno, acá, como primer argumento, podemos pasar el tipo, o verbo, de la petición, si GET, POST, PUT, se fijan, y luego el endpoint, o la ruta, si no lo pasamos, si lo omitimos, por defecto se aplica a todos, a GET, POST, PUT, en el caso de AUTHORIZE, estaría aplicado para todos, pero para ser un poco más exacto, le vamos a colocar acá también GET, como primer argumento, y como segundo, AUTHORIZE, ambas son GET, se fijan, de hecho podemos revisar, acá tenemos GET MAPPING, y GET MAPPING, el LIST, ya, entonces, esta LIST no es permitida para todos, sino, solamente para lo que tienen, los roles, o AUTHORITY, HAS ANY, voy a poner, ANY AUTHORITY, acá tenemos, ANY ROLL, y ANY AUTHORITY, es ANY AUTHORITY, porque, es el que utilizamos, para, O OUT, OK, y acá, separado, por coma, vamos a colocar, dos, dos, ¿se acuerdan cuál era, no?, acá vamos a colocar, pantalla completa, ¿se acuerdan cuáles eran, los roles?, vamos a revisar, el otro proyecto que tenemos acá, tenemos el ROLL, acá, READ y WRITE, READ y WRITE, ¿ya?, pero se le antepone, la palabra, o prefijo, SCOPE, pero mayúscula, SCOPE, guión bajo, READ, en minúscula, y WRITE, ¿ya?, entonces acá colocamos, SCOPE, en mayúscula, SCOPE, guión bajo, luego colocamos, READ, OK, y luego coma, claro, porque el LIST, va a poder acceder, tanto los que tengan roles, como READ, como WRITE, entonces, SCOPE, guión bajo, WRITE, perfecto, punto, bajamos, punto, REQUEST MATCHER, lo mismo, ahora, HTTP, METHOD, quitamos acá, punto POST, coma, y el endpoint, era, SLURGE, CREATE, CREATE, ¿se fijan?, lo mismo, punto, HAS AUTHORITY, acá, sería un solo ROLL, cuando son más de un ROLL, o SCOPE, es HAS ANY, separado por coma, pero cuando tenemos uno solo, solamente HAS AUTHORITY, las llaves, y acá sería SCOPE, guión bajo, y acá solamente WRITE, WRITE, nada más, ya, y todas las demás rutas, AUTHENTICATED, AUTHENTICATED, entonces, ANY REQUEST, punto AUTHENTICATED, AUTHENTICATED, y LISTO, ya, cerramos, el paréntesis, del AUTHORITY, HTTP REQUEST, cerramos, y continuamos, bajamos, punto, vamos a desactivar, el SSRF, también, entonces, colocamos SSRF, lo mismo que el otro, que el servidor, y acá colocamos, lo mismo, punto, disable, ya, perfecto, ya tenemos configurado, esta parte, lo que sigue es el SessionManager, SessionManager, ya, entonces, esto de acá, le ponemos Session, Session, también, función de flecha, y colocamos, Session, punto, SessionCreationPolicy, y acá colocamos, SessionCreationPolicy, Staleless, sin estado, este de acá, SessionCreationPolicy, Staleless, sin estado, es decir, que la sesión HTTP, del login, el login del usuario, los datos del usuario, que inició sesión, no se guarden, en la sesión HTTP, sino que sea sin estado, por lo tanto, se va a manejar, en el token, eso es lo que quiere decir, que lo vamos a manejar, en el token, luego tenemos que configurar, acá bajamos, punto, el OAuth2Login, entonces, OAuth2, acá tenemos el login, y el servidor de recursos, partamos por el login, y también tenemos el Client, login, ya, entonces, acá le tengo que indicar, cuál es la página de login, acá, todos son expresiones lambda, login, una función de flecha, login, punto, login page, y login page, las comillas, y colocamos, Slash, OAuth2, Slash, Authorization, Authorization, Slash, entonces, es muy importante, esta página de login, que es la que se maneja por defecto, OAuth2, escríbanlo bien, cuidado con saltarse alguna letra, o dar vuelta, es OAuth, con H, TH2, OAuth2, Slash, Authorization, la TH, TH, y acá, el nombre de la aplicación, que sería, está acá, ClientApp, entonces, para no equivocarnos, la copiamos, y la pegamos acá, entonces, ese sería el login page, bajamos, OAuth2, ya tenemos el login, nos vamos a Client, buscamos Client acá, y acá colocamos, lo siguiente, de hecho, vamos a importar, más arriba, una configuración por defecto, entonces, por acá colocamos, import, import static, org, punto Spring Framework, punto Security, punto Confi, punto Customizer, entonces, la seco mayúcula, Customizer, que tenemos acá, wwithDefault, punto y coma, entonces, abajo, acá, wwithDefault, como un método, perfecto, es un método estático, que estamos importando, de la clase Customizer, de este package, por eso, import static, muy importante, bajamos, punto, acá sería lo mismo, OAuth2, ResolveServer, OAuth2, ResolveServer, está acá, le colocamos ResolveServer, ResolveServer, función de flecha, y acá, ResolveServer, punto, jwd, jwd, y colocamos, withDefault, lo mismo que tenemos acá, withDefault, entonces, acá, se pasa por argumento, en esta expresión lambda, ResolveServer, invocamos el método, jwd, con configuraciones por defecto, nada más, y acá, punto y coma, terminamos, y acá, retorn, porque tenemos que devolver el http.build, build, y lo tenemos listo, configurado, con el pins, y configuration, estas dos anotaciones, y toda la configuración de nuestro cliente, de login, la aplicación cliente, la página login, el cliente, OAuth2, y servidor de recursos, todo con configuraciones por defecto, excepto esto, que es la ruta, que tiene que ser así, sin sesión, http, que es así en estado, deshabilitamos la protección, csrf, que es solamente para formularios, estamos con API Res, así que no es necesario, y protegimos las rutas, authorize, permitido para todo, para poder iniciar sesión, list, tiene los roles, read y write, y create, solamente write, las rutas, con el tipo, y eso es todo, guardamos, y estamos listos para ir a probar, entonces bueno, vamos a probar la ruta, entonces vamos a copiar esta de acá, porque esta es la página de login, vamos a copiar, entonces, ctrl c, o copian, vamos a levantar, tenemos que levantar, primero, el server, out server, entonces, para levantar, nos vamos al out server application, que tenemos acá, levantamos acá, run, authorization server, primero, el server de autorización, claro, si no levantamos, imposible que vaya a funcionar, en el puerto 9000, si se fijan, ahora nos vamos a la aplicación cliente, y también tenemos que levantar, entonces, nos vamos acá, a la clase, con el método main, siempre levantamos con la clase del método main, levantamos, ya, acá me dice, ya sé cuál es mi error, acá es, o out 2, o out 2, ahí está el error, entonces, o out 2, entonces, print security, o out 2, resource server, jwt, y issue, issue, uri, client registration, ya, entonces, eso tiene que ser, vamos a ver, client id, client secret, el proveedor, provider, authorization grant type, está bien, redirect uri, scope, client name, ya, el provider, ya, guardamos acá, y volvemos a intentar, intentamos de nuevo, ya, y ahora sí que, intentamos, vamos a copiar, la ruta, que tenemos acá, en el, a ver, en client app, la de login, security config, vamos a copiar esta ruta, volvemos, entonces, vamos a colocar siempre, http, dos puntos, doles large, 127.0.0.1, recuerden, nunca localhost, siempre la ip, es large, y pegan, perdón, lo copié con es large, o no, creo que sí, a ver, sí, acá está con doles large, entonces, dejamos uno solo, es large, out 2, authorization, client app, ya, ah, faltó el puerto, el puerto, acá, el puerto sería el, del cliente, 8080, ahí sí, ahí tenemos la página login, acá colocamos el nombre usuario, que tenemos acá, en el servidor de autorización, pp y la clave, y hacemos el intercambio, por el código de autorización, entonces, pp y la clave, sería, 1, 2, 3, 4, 5, y esto nos devuelve, no es cierto, el código de autorización, acá se fue a la ruta, se fijan que hace un redirect, a la ruta, 127.0.0.0, es decir, 2.8080, fantástico, authorization code, es decir, nuestro endpoint, que nosotros implementamos, del controlador, de nuestro controlador, el método handler, authorize, copiamos esto, y nos vamos a ir a postman, bien, vamos a colocar la siguiente ruta, del backend, muy importante, que para generar el token, para crear el token, entonces, http, 2.2, la ip, 127.0.0.1, dos puntos, la del backend, pero del servidor de autorización, que era, que era esta de acá, 9000, 2.9000, con ese puerto, OAuth2, token, token, para obtener el token, entonces, OAuth2, large token, con el puerto, del servidor de autorización, nos vamos a ir a authorization, acá, bueno, acá tenemos que configurar dos cosas, primero, en out, le ponemos basic, out, y acá le colocamos, el username y password, pero del cliente, si nos vamos, por acá, al out server, a este de acá, nos vamos al client id, client app, y la clave 1, 3, 4, 5, y el tipo de autenticación, o método basic, por eso le pusimos basic, entonces, client app, lo pueden copiar, control c, volvemos, lo pegamos, client app, y acá, 1, 2, 3, 4, 5, luego, nos vamos a, bueno, en header, ya aparece por acá, el authorization, esta cabecera, basic, con la criptación, con base 64, de la combinación del, del username y password, entonces va encriptado, eso viaja encriptado, entonces lo tenemos en el body, acá se envía como un form data, acá colocamos, acá colocamos code, y se acuerdan, y se acuerdan lo que teníamos acá, ya, esto lo copiamos, control c, y lo pegamos acá, pegamos el código de autorización, y le ponemos code, y acá, grant type, con guión bajo, grant type, le ponemos acá, authorization, guión bajo, code, redirect, uri, guión bajo, uri, acá colocamos http, dos puntos, slash, large, 127, muy importante, siempre con la IP, punto 0, punto 0, punto 1, el puerto del cliente, que era 8080, authorize, autorize, acuérdense de escribir bien, con th, entonces, 8080, este del cliente, authorize, enviamos, y debiésemos obtener acá, a ver, claro, puede que nos demoramos más de la cuenta, ah, es post, que tonterá, post, enviamos, no es get, post, invalid grant, quizás acá me dio el error, porque me demoró un poco más de la cuenta, entonces tenemos que volver acá, iniciar sesión, vamos a colocar la ruta, http, esta de acá, 127.0.0.1, el 8080, aut, 2, authorization, client, app, donde muestra la página login, y si se fijan acá, redirige al puerto 9000, que delante creo que nos lo dije, login, acá colocamos pp, pp, y acá, 1, 2, 3, 4, 5, acá obtenemos el nuevo código de autorización, lo copiamos, volvemos a postman, y lo cambiamos acá, lo reemplazamos, y pegamos, enviamos, ya dice que sí, sí, me voy a demorar un poco más de la cuenta, y acá tengo el token, y con este token, ya puedo ingresar a las rutas protegidas, recuerden que tenemos dos rutas, tenemos una get, que es http, 2.127.0.0.1, es large, tenemos list, list, ah me faltó el puerto, el puerto era de cliente, 8080, 8080, enviamos, 401, no estamos autorizados, se fijan, requiere autorización, necesita el token, entonces, en autorización, colocamos el bearer token, bearer token, recuerda que tiene una caudosidad de 5 minutos, aunque lo podemos ampliar, bearer token, pegamos el token, generado, y ahora enviamos, y ahí tenemos la ruta, 200 y muestra, ahora si nos vamos a la otra, voy a copiar esto, me voy acá, a método post, vamos a pegar, create, create, vamos a colocar body, en body colocamos row, porque vamos a enviar un json, un json acá, acá las llaves, text, text, dos puntos, por ejemplo, algún valor, hola, qué tal, el texto de mensaje, hola, enviamos, y no se puede, no estamos autorizados, por qué, ah, pero me faltó colocar acá el, me faltó colocar el token, se fijan, entonces, el token, enviamos, igualmente, forbidden, 403, forbidden, prohibido, por qué, porque recuerden que el usuario, los roles que le pusimos, en el client, acá en el client, el create, es solamente para write, no para read, y si nos vamos acá, en el application YAML, estamos enviando read, no write, ahora si yo quiero tener todos los roles, acá le ponemos write, de escritura, entonces, al enviar ese rol, el cliente, es decir, la aplicación cliente, al enviar ese rol, ya voy a poder, no es cierto, leer, enviar y todo eso, pero eso requiere, como hicimos un cambio, requiere, bueno, de partida, guardar, reiniciar, ambos, vamos a reiniciar, el cambio lo hicimos acá, en el cliente, reiniciamos acá, y tenemos que volver a iniciar sesión, entonces, rápidamente, nos vamos al navegador, por acá, iniciamos sesión, primero, esto lo cerramos, colocamos http, este de acá, OAuth 2 authorization client app, para la página login, recuerden que este es el login page, 8080, redirige la página login, pero del servidor de autorización, con el puerto 9000, pp, pp, 1, 2, 3, 4, 5, login, obtenemos nuevamente, un código de autorización, lo copiamos, y con eso nos vamos al postman, y acá, donde generamos el token, cambiamos el código de autorización, por el nuevo, generamos nuevamente, con este código de autorización, generamos nuevamente, el token, enviamos, acá tenemos el token, pero este token, ya tiene el rol, para poder hacer el post, ambos, de hecho, podemos listar, este lo borro, pego por el nuevo, puedo listar, perfecto, y además, antes no podía escribir, pero ahora puedo escribir, puedo enviar un mensaje, y guardarlo, si fijan, 200 ok, hola, que tal, con el mensaje, y de hecho, si nos vamos a la página, jwt.io, y pegamos el token acá, acá tenemos un token, que lo podemos pegar, acá tiene todo el detalle, pp, client app, luego tenemos los scope, read y write, y los propios de open ID, y OAuth2, no es cierto, acá tenemos el servidor de autorización, en fin, la fecha de aspiración, la fecha cuando se crea, está todo, todo el detalle del token, y el algoritmo con el cual fue encriptado, bueno, lo dejamos así, hemos terminado, así que está funcionando, antes de terminar, claro, porque estamos haciendo login, acá, en la página web, en el navegador, pero también podemos hacer login, por ejemplo, esta ruta http, esta ruta la vamos a copiar, esta la vamos a copiar, nos vamos a ir a postman, vámonos a postman, en vez de ejecutarla en el navegador, la ejecutamos acá, entonces, la pegamos, enviamos, el yet, sin nada más, la enviamos, igual que el navegador, acá devuelve un formulario, entonces colocamos post, porque de método post, el formulario, por acá tiene form post, la ruta de login, entonces acá cambiamos por login, login, pero ojo, el login, del puerto, del servidor de autorización, acá sería 9000, entonces, del servidor de autorización, 9000, login, colocamos autorización, no, acá nada, en el body colocamos form data, acá colocamos username, esto de acá, username, username, pp, y acá colocamos password, el password, 12345, ya, enviar, post, recuerden, enviamos, y acá obtenemos el código de autorización, si fijan, acá lo estamos haciendo sin navegador, 100% api rest, entonces, esto lo podríamos hacer de un cliente http, por ejemplo, en angular, en react, nos vamos acá, para generar el token, cambiamos esto, lo cambiamos, generamos otro token, y eso nos permite acceder acá, por ejemplo, este token ya está, bueno, todavía sigue siendo válido, pero, ya tenemos un nuevo token, también, que es válido, recuerden, si no tenemos token, enviamos, no autorizado, si pegamos el token, estamos autorizados, lo mismo acá, en el post, para crear, para crear, create, 8080, estas son las rutas protegidas del cliente, ver el token, si no tenemos token, o tenemos un token invalio, por ejemplo, si acá colocamos, o le quitamos la E, y le colocamos A, el token ya, es invalio, si fijan, si modificamos el token, es invalio, si enviamos token, lo mismo, no está autorizado, si colocamos el token, ahí sí, hola, qué tal, responde perfecto, con tipo post, así que estamos listos, damos por finalizado, nuestro gran tutorial, del servidor de autorización, de Spring Boot, de Spring Security, así que si te gustó, por favor, dame like, comparte con tus amistades, con tus amigos, no te olvides de suscribirte, y por supuesto que sí, nos vemos, en un siguiente video.